usted no se puede perder en cara a cara esto pero ustedes están en el congreso para gritar en nombre de sus electores y ustedes están en el congreso para reclamar en nombre de la gente que no reclama pero yo no veo eso de ustedes perdonen pero no lo veo el sistema está está tan corrupto y está tan tan podrido que digamos uno si no hay presupuesto es peor es que ya las mentes de los gobernantes están puestas en la ley este tipo de compras lunes 11 30 de la noche repetición al día siguiente a las 6 30 de la mañana no se lo pierda los espero